Lo que me jode es que para la última, creo que necesitaba todas las piezas, que era al principio. ¿Al principio de la montaña o a la mitad, era? ¡El pro playa! ¿Qué era aquí? Nada más empezar... Y me hacía falta... Pues tengo el copito. Vale, me falta la esmeralda. Ahora la gran pregunta. ¿Dónde coño está la esmeralda esa? Es una por fase. ¿Y dices que en la tercera fase no cogí colorcito de ese? Joder, la puta lluvia, tío. Ah, no, le entro el DAS ahí. Vale, pues voy a coger esta y luego me iré a la tercera fase Y conseguiré la última Como esta es llegar aquí y besarse al santo Así que me da igual Aunque claro, sin coger fresas Está por el intermedio Así que más me valdría ir cogiendo al menos alguna Para saber dónde estoy Ah, vale Era tremendamente sencillo Yo complicándome la de esto Ay, más vale que coja alguna fresa, tío Porque es que si no, no sé dónde estoy O sea, podría estar perfectamente saltándome la de esto Ni me entero Ah, mira Mira la Andale Que cabrona No, no, no. Va a costar. Bueno, pero al menos la hemos encontrado. Bien escondida la cabrona. Ah, o sea, hay que entrar, coger y salir pitando. Mando de los putos cojones, tío. Bueno, mando, el control de la mierda esta. Porque, joder, mi mando está regulero, pero esto no tiene nada que ver el mando. A la primera. Vale, ahora sí. Volver al mapa. Hola, Zalgo. Y bienvenida a la familia. Deje sus dineros y léase las normas. Vale, en supuestamente la tercera fase. O sea, sé en esta. En esta no he conseguido yo un cristal. Vale. Bueno, al menos el mapa es, entre comillas, guay. Oigo, es verdad que es hacia los lados. Lo que pasa es que esta mierda... Está súper escondida. Y puede estar escondida al principio como al final, ¿sabes? O sea... Oh, qué gozada, tío. No tener una puta losa en los pies, te lo digo en serio. Aquí es imposible. Sí, me puedes mirar también dónde está la esmeralda y así la cortamos porque te la... O sea, que es que puede estar en cualquier sitio, la cabrona. Yo me acuerdo que aquí era para coger una fresa. Joder, ¿qué hago? Vale, esto era para subir aquí. O sea, para llegar más rápido. Acabo de verme en la guía de Pokémon Rojo Juego. ¡Felicidades! ¡Vivo! Puede ser ahí arriba y como demasiado hueco, ¿verdad? No. Oigo. Además, teniendo dases, no sé por qué cojo me lo guardo. Y claro, esto ya es para irte a tomar por culo a la siguiente fase. Claro, está antes que eso. Pero ¿dónde? Tiene que ser alguna pared. Es que... no es pared. El co... ¿Coño? ¿El bloque este enorme? ¿Habrá en algún momento que me pueda clavar de arriba a abajo? No, porque además hay techo. A ver. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale. Aquí es, ¿no? Ah, bueno, aquí. Uno de los caminos de la derecha. El de arriba, ahí no. Ah, coño, pues es que esta parte apenas la toqué. Ah, míralo, ahí está. Ah, joder. Uy, cabrón. Mira, ahí ya está. Mmm, bien. Ay, qué hecho. Buah, acabo. Vale, voy a esperar a que baje. Vale, ahora sí. Ahora sí. Vale, ahora en teoría puedo ir al siguiente mapa y en teoría ya tengo todos los corazoncitos. Oh, nada, oye. Vivo. Ay, Dios. Vale. 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 Ah, qué hecho. ¿Vivo. volver al mapa. Ahora, en teoría, ya con todos, pues ya podemos hacer la cara B. ¡Santa madre de Dios! Pues nada, los de Twitch ya sabéis lo que tenéis que decir. Y para los de YouTube, muchísimas gracias por estar un día más. Espero que hayáis disfrutado de esta trepidante parte que estará super editada para que sea todo fácil de comer y de todo ese rollo, ¿vale, amigos? Pues nada, no os olvidéis de darle gordo like, comentar, suscribiros si no lo estáis y darle a la campanita para que os llegue todo el porno. Nos vemos mañana más y mejor aburr, aburr, ser felices muy a ellos.